Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a este encuentro que cada año celebramos el 4 de febrero para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Tal como estamos haciendo nosotros y nosotras en este mismo momento, seguro que ahora mismo o a lo largo de todo el día de hoy se han celebrado cientos de actividades en todo el mundo que han pretendido reunir a comunidades, a organizaciones y a personas que quieren actuar como recordatorio de que todos tenemos un papel fundamental que desempeñar para reducir el impacto mundial del cáncer. Con este encuentro que cada año organiza ANOC, la Asociación de Ayuda a Personas con Cáncer de Novelda, en colaboración con el Ayuntamiento de esta ciudad, pretendemos dejar constancia de la necesidad de seguir concienciando, impulsando la acción personal, colectiva y gubernamental, para conseguir la igualdad de condiciones en el acceso a los tratamientos contra una enfermedad, el cáncer, que es un problema de primera magnitud y que, según los estudios, afectará a uno de cada tres hombres y a una de cada cuatro mujeres a lo largo de la vida. El lila, el morado, es el color que identifica esta jornada, este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Así que, antes de pasar a escuchar el mensaje que, desde la Asociación de Ayuda a Personas contra el Cáncer de Novelda, quieren hacernos llegar a todos y a todas nosotras, vamos a proceder a colocar en estos balcones, en el balcón del Ayuntamiento, cuya fachada ya está iluminada de ese color, de ese color lila, de ese color morado identificativo, es el lazo que simboliza la lucha contra una enfermedad que no solo tiene importantes consecuencias físicas en quienes la padecen, sino también importantes costes emocionales que, a menudo, la sociedad ignora. Así que, si les parece, antes de continuar adelante, vamos a colocar ese lazo para que ese lazo presida esta celebración. Alcalde, presidente… Bien, pues una vez que este lazo identificativo y ese color lila ya preside el balcón del Ayuntamiento y preside este encuentro, es momento de dejar constancia de que el cáncer es una enfermedad que requiere de la mejor atención sanitaria, psicológica y social. Más aún si cabe, en estos momentos, tras dos años de pandemia, en los que la población oncológica vive una situación de especial vulnerabilidad. Sin duda alguna, quienes mejor conocen la situación son las personas que la viven directamente y sus familias y sus cuidadores. Así que vamos a dar paso a la lectura conmemorativa de este manifiesto del Día Mundial contra el Cáncer, en esta ocasión a cargo de Roberto Ramón, afectado, socio y miembro de la Junta Directiva de ANOC. Roberto, por favor. Gracias a todos un año más por acompañar a ANOC, a los afectados de cáncer y a sus familiares. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Novelda por su colaboración en este acto. Gracias también a los medios de comunicación y policía local. Pero principalmente a vosotros, nuestros socios, compañeros y amigos. Gracias por seguir confiando en la Asociación de Novelda de Ayuda a Personas con Cáncer. Gracias por ayudarnos a ayudar y acompañar. Que son días difíciles no es necesario que lo digamos muy alto. Palabras como COVID, Omicron, variante, vacuna, test, etcétera, están en nuestras tertulias y en nuestro día a día. Es lógico, teniendo en cuenta lo que venimos enfrentándonos durante ya dos años. Pero el cáncer sigue ahí y de alguna manera se encuentra postregado desde el punto de vista sanitario. Señores de la Administración Pública y Empresas Privadas, el cáncer no se ha ido. Sigue aquí, aumentando cada año sus cifras tanto de prevalencia como de mortalidad. Hoy, viernes 4 de febrero de 2022, volvemos a esta plaza para conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer. Hoy, 4 de febrero, es el momento de tomar conciencia frente al cáncer, ya que éste no conoce de fronteras. No entiende de barreras lingüísticas y culturales, ni de confinamientos, fases ni olas. Pero nuestra fortaleza como asociación, que ayuda a personas con cáncer y sus familiares, tampoco. En este 4 de febrero nos unimos a la campaña de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, por unos cuidados más justos, con un objetivo primordial, cerrar la brecha en la atención, ya que no todos somos iguales frente al cáncer. El nivel de ingresos, la educación, la ubicación geográfica o la discriminación basada en el origen étnico, en el género o en la edad, entre otros, generan esa brecha que acaba costando vidas. Se ha avanzado en investigación y diagnóstico. Existen mejores pruebas de cribado y tratamientos. Pero, ¿de qué sirve todo este esfuerzo si la brecha existente en el acceso al tratamiento y la atención es una realidad en muchos países y que cuesta la vida de muchos pacientes? Ya os digo yo la respuesta, que no sirve de nada. Pero la cosa no acaba ahí. Os planteo otra situación. Tengo la suerte de conseguir una prueba y un diagnóstico, pero la palabra cáncer ha arrasado en mi vida y en mi salud mental. ¿Dónde busco ayuda psicológica si más del 90% de las comunidades autónomas no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente? Aquí siento miedo. Miedo al desamparo al que nos enfrentamos cada día los enfermos de cáncer y los familiares. Por esto y mucho más, hoy, 4 de febrero, alzamos la voz y decimos a la sociedad, a autoridades, a administración pública y a empresas privadas que es necesario y urgente. Que los pacientes tengan el mismo acceso a los resultados de investigación, independientemente del tumor y del lugar de residencia. Que nadie se quede sin diagnosticar. Que vivamos donde vivamos, podamos acceder a programas de cribado para diagnosticar diferentes tipos de cáncer precozmente. Que el cáncer no provoque pobreza en los pacientes más vulnerables. Que tomemos decisiones saludables para evitar hasta el 50% de los casos. Que todos los pacientes y familiares tengan acceso a tratamiento psicológico especializado para afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada. Sabemos que el cáncer es un proceso largo, difícil y tedioso. Y a ti, que estás pasando por un diagnóstico por primera vez o eres ya un experto en este camino, te digo que no olvides que tú eres quien decide mentalizarse de la importancia en la prevención, asistir a revisiones, consultar dudas con tu médico, llevar una vida saludable y tomar las riendas de tu salud. Sin olvidar que el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que te empuja a vivir. Y ya para finalizar, recordar que la Asociación de Novelda de Ayudas a Personas con Cáncer, ANOC, está aquí para ayudar a toda aquella persona que nos necesite. Da igual si eres hombre o mujer, si tienes cáncer de mama, de colon o cualquier otro tipo de tumor. Si estás viviendo la enfermedad en primera persona o se trata de un familiar o amigo, estamos y seguiremos estando presente al lado de quien nos necesite. Estamos contigo, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Sin duda alguna, ANOC es una asociación que presta un servicio excepcional de apoyo psicológico y de asesoramiento tanto a las personas afectadas de cáncer como a sus familias. Una labor fundamental que pone en valor el trabajo de una asociación que en estos momentos preside Mariano Beltrá, a quien escuchamos a continuación. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por venir. En octubre estuvimos aquí con el Día del Cáncer de Mama, pero ANOC, que muchas veces la gente confunde, que dedica mucha parte de su tiempo solo a cáncer de mama, no es así. Quiero explicar que nosotros atendemos a las familias y a los enfermos de cualquier tipo de cáncer. Por eso hoy, que es el Día Mundial, celebramos el Día del Cáncer. Quiero agradecer a la Junta Directiva el trabajo que ha ido, que está preparando para que este fin de semana seamos un altavoz de las reivindicaciones que, como muy bien ha expresado nuestro socio y nuestro miembro de la Junta, Roberto, creo que ha hecho un manifiesto muy bueno y muy reivindicativo. Estamos ahí para poder ayudar a la gente y estamos ahí para que, por cualquier circunstancia, podamos atenderlos. Quiero agradecer a unos comercios que también han colaborado, se han unido a este día, que son Ardebi, que esta Navidad dedicó parte de sus ingresos y hoy nos ha entregado la recaudación a ANOC, a PROVES, a SPORCOLE y a la Farmacia Castelar. Estos son los comercios que en esta ocasión han colaborado. El domingo, aprovecho para invitaros para que vengáis, hacemos una marcha urbana. Vamos a ir por el pueblo, saldremos de la Casa de Cultura a las 10 de la mañana y terminaremos en la Plaza de la Magdalena, donde haremos un almuerzo popular. Un almuerzo popular gracias a hornos de aquí de Novella, que se han unido también para colaborar con nosotros. Los hornos de la calle Valencia, de la calle Goya, María Auxiliadora y Concha. Además, también quiero deciros que es muy importante el trabajo de los servicios que nos presta el Ayuntamiento, porque sin eso no podríamos funcionar. Y aprovecho para dar las gracias al señor alcalde. He estado esta mañana con la policía porque necesitamos también sus servicios y a toda la gente que colabora, a Carlos y a toda la gente que está con nosotros. Yo no quiero extenderme más porque creo que Roberto lo ha dicho todo, pero sí dos cosas. Una, no hay COVID solo, por favor, que entiendan que no es COVID todo lo que hay, que hay mucha gente que necesita, que necesitamos, que se nos atienda, que atiendan, porque hemos corrido mucho con las vacunas, afortunadamente mucho. Creo que se ha avanzado más en dos años que en toda la vida y el cáncer continúa siendo una enfermedad en muchas ocasiones letal. Por lo tanto, que hagamos un esfuerzo en investigación. Y simplemente que sea una enfermedad como otra cualquiera, nada más. Tampoco se trata de que tiene que ser el cáncer el número uno, pero no perder la perspectiva de lo que mucha gente necesita y sobre todo las familias. Y como ha dicho muy bien, el apoyo psicológico es importante. En ANOC lo prestamos. Quiero agradecer a Vero, nuestra psicóloga, que está realizando un trabajo excepcional y aprovechar para que sepáis que por 30 euros al año podéis seis socios de ANOC y podéis colaborar porque con dos o tres horas que le dediquéis a ANOC al mes podéis participar y colaborar. Así que nada más. Gracias a todas y a todos, a la corporación, a Vicky, la presidenta del casino y a todos los que nos acompañáis para que podamos continuar trabajando y apoyando a la gente que nos necesita. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues los ayuntamientos, sin duda alguna, también los ayuntamientos y las administraciones, todas ellas, pero en este caso hablamos de los ayuntamientos, también deben jugar un papel fundamental en la lucha contra el cáncer, tanto en la labor de concienciación ciudadana para una detección temprana de cualquier tipo de cáncer, así como en la promoción de hábitos de vida saludable entre sus vecinos y vecinas y también en la reivindicación de una mejor financiación para la investigación sobre una enfermedad que decíamos antes afecta a un número importante de la población. Así que vamos a cerrar este acto con la intervención de Fran Martínez, alcalde de Novelda. Por favor, alcalde. Así es, Marieta. La situación, o primero de todo, disculpad, muy buena nit, ya las horas que son y la luz que hay. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos una vez más aquí en la Plaza Vieja, lo ha comentado Mariano. En octubre pensábamos que nos veríamos esta vez de otra manera o sobre todo nos veríamos de manera más completa, pero la situación continúa mandando, pero que esté esta situación no implica que continuemos con otras actividades y sobre todo hoy lo importante, más allá de, o creo que hoy no es un día de palabras políticas, de discursos políticos, hoy es un día centrado en la salud y centrado en lo que nos ocupa, que es el día del cáncer, lo ha explicado también Marieta. Las administraciones locales dentro de nuestras competencias podemos hacer lo que podemos hacer. Por una parte es ayudar y colaborar en la labor tan importante y tan fundamental que realizáis las asociaciones y en Novelda tenemos la grandísima suerte de contar con una asociación como ANOC, que siempre está ahí, siempre está al pie del cañón y siempre es un lujo. Como digo, cuando yo siempre hablo de la sociedad civil noveldense, me refiero a los ciudadanos y también a las asociaciones, porque al final todos juntos es como creamos y avanzamos hacia la Novelda que queremos. Y además creo que hoy es más día de reivindicación que no de conmemoración de una enfermedad. Reivindicación que le ha explicado y lo ha hecho a la perfección Roberto, aprovechar para darle la megua de enhorabona, pero la reivindicación es que ese otro papel que podemos acometer las administraciones locales, de los ayuntamientos es elevar a las administraciones superiores todas las reivindicaciones y todo lo que nos está ocurriendo. El COVID está, el COVID va a continuar, pero siguen habiendo otras enfermedades, siguen habiendo otras necesidades y ahí tiene que estar el ayuntamiento reivindicando y estando al lado de sus vecinos para ir recuperando esos servicios que ahora vemos como están colapsados o restringidos por la situación que tenemos. Sabéis que nosotros estamos ahí, siempre os pedimos que nos lo tramitáis de primera mano para poder elevarlo y esa es nuestra labor, además de ayudar y colaborar en todo lo que nos pedís, cómo va a ser a lo largo de este fin de semana. Hoy es este primer acto, mañana estaréis en el mercado y el domingo tendremos esa marcha urbana. Por nuestra parte sabéis que podéis contar con nosotros para todo, no solo para celebrar, no solo para conmemorar, sino también para arrimar el hombro y desearos que este fin de semana disfrutéis de una jornada y sobre todo al final, más que jornada, yo digo, esto que nos sirva para convivir, recuperar esos espacios comunes en los que nos podamos ver, podamos hablar y podamos disfrutar siempre con las medidas sanitarias que tocan ahora. Así que desearos, pues, no sé si desea feliz día, pero sobre todo desearos muchísima salud y que continuemos viéndonos. Muchísimas gracias y muy buena noticia. Muchas gracias, alcalde. Pues hasta aquí hemos llegado yo para despedirme. Quiero agradecer a NOC esa labor, esa inmensa labor que día a día desarrollan en Novelda, sobre todo esa labor para visibilizar una enfermedad que te aterroriza cuando te comunican que la estás padeciendo. Y no solo aterroriza a la persona afectada, aterroriza a todo un entorno familiar, a unos cuidadores que necesitan hacerse a la idea de la situación a la que se tienen que enfrentar en esos momentos. Y ahí es donde la ayuda de una asociación como ANOC es imprescindible. ANOC, muchas gracias por la labor que desarrolláis día a día. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, por su asistencia a este acto. Les recuerdo, lo decía el presidente, lo decía el alcalde, que mañana ANOC estará presente en el mercado de abastos, imponiendo esos lacitos y, bueno, pues haciendo una labor de captación de donativos para poder contribuir a la financiación de la enfermedad y que el domingo van a celebrar, eso sí, también un día de alegría con esa marcha a pie y ese almuerzo de hermandad que van a compartir en la Plaza de la Magdalena. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Aplausos. Aplausos.